Todo el mundo ha estado hablando sobre Medjet. ¿Qué demonios es eso? No veis noticias mucho, ¿verdad? Son una organización internacional de activistas hackers. O hacktivistas, que lo llaman en inglés, que siempre es extraño, pero... Ponen como van tras corporaciones que... Van tras las corporaciones que tienen negocios turbios y causan caos. O sea, todas las corporaciones. La... El servidor este de la compañía del metro y eso... Eso era Medjet. O sea, bueno, el asunto este del servidor de la compañía del metro... Eso fue cosa de Medjet intentando ver quién causó los accidentes de los trenes. Así que son buenos. Algunos lo ven como Robin Hoods digitales. Son como Robin Hoods, pero pixelados. Pero... Espían los e-mails y destruyen datos. No son mejores que los criminales. Oh, no. Van a decir las notas. Creo que van a decir las notas. O hay algún evento en clase, pero... Medjet, esa gente que dice ser Robin Hood modernos... Todo el mundo nos quiere copiar el... Lo de los Robin Hoods creo que ya lo dijimos nosotros sobre nosotros en algún momento. ¿Cómo se atreverán a llamar a héroes después de atacar a esas compañías? Así que van a luchar contra Medjet después. Los otros fantomas son increíbles. No quiero ir a hablar de justicia sobre esos sospechosos hackers. No me importa qué ocurra. Siempre que sea interesante. Pues eso. Lo importante es... Golimear. Oh, mierda. Están diciendo las notas. ¡Ha salido las notas! ¿Qué tal lo has hecho? Ah, están hablando otra gente. Mierda, estoy muerto. Bueno, estoy por encima de la media. Esa es la auténtica línea divisoria. Ni paga está a salvo por ahora. ¿No teníais estas mismas frases el otro mes? Exactamente iguales. Me pregunto qué notas habremos sacado. ¡Yu! He sacado una nota un poco más alta de la media. ¡Chúpate esa! Bueno, este debería dar un buen ejemplo a tus amigos. Estúpidos cangrejos. Me había estudiado solamente el tema del sirope. Lo de los cangrejos se me había olvidado. ¿Qué me daba esto? Encanto. Bueno, ya tengo el encanto a nivel 3, así que no ha hecho mucha falta. Pero algo es algo. Dos puntos. Algo es algo. Uf. Un 6, nada. 5 con 1. Es la nota buena. Estábamos ocupados. No es como que hubiéramos podido preocuparnos en estudiar. Como pudiéramos concentrarnos en estudiar. Ryuji, estás hablando de cosas de ladrones fantasma. Diciendo las palabras ladrones fantasma probablemente en esta conversación. Delante de mi cima. ¿Ryuji? Piensa antes de hablar. Ey, no es culpa mía de que mis notas apesten. ¿Verdad por qué? ¿Qué estabas haciendo que te haya impedido estudiar Ryuji? Piensa la respuesta bien. Tienes razón. Es culpa tuya. Puntos suspensivos. No sé si estamos en un lugar para juzgar así muchísimo... Muchísimo bueno. Las cosas como son. Pero el 5 con 1 lo tenemos. Así que victoria. Es culpa tuya. O tal vez no. Sí, es culpa tuya. Tal vez puntos suspensivos. Juzgarle, pero no del todo porque tampoco estamos muy por encima suyo. No nos vayamos a engañar. Puntos suspensivos. Ey, no te estés callado aquí conmigo. Sí, sí, supongo que es culpa mía. Yo no quería decirlo porque ya digo, tampoco estamos muchísimo mejor. Y otro desliz de estos en los terceros exámenes nos pueden costar. Pero bueno. De todas formas, aquí hay algo más importante. Misima. Querías preguntarme algo sobre internet, ¿verdad? Bueno, sobre el internet. Pero bueno. Sí, voy a ser sincero contigo. No seas sincero con Mijima. Con Mijima. Joder. Nadie es sincero con Mijima. No hay que ser sincero con Mijima. Tú no debes ser sincero con nadie, para empezar, por si acaso. ¿Sabes quién es Mijima? No, mentías con lo de ser directo. Bueno, supongo que las noticias sobre Mijima y los ladrones fantasmas han causado bastante conmoción. Empezaron como hackers de justicia. Otra vez, justicia. Pero... Pero solamente... Buscaban su propio interés. Eso es todo lo que es en... Son... El grupo sobre el que le escribí a Poyeces el otro día. Ayer, quiero decir. Ya veo. Justicia... Nadie está seguro quién pertenece realmente a Medjel. Bueno, parece que las cosas se van a poner... Interesantes este verano. Serán los ladrones fantasmas... Será el debut mundial de los ladrones fantasmas, ¿verdad? Ok. Elige bien tus palabras, Ryuji, ahora. Tío... ¿Cómo que...? Ok, no esperaba esa respuesta, pero parece que ha funcionado. No te preocupes. Estaré animando a los ladrones fantasmas. Haré que el foro se movilice también. Ahora... Si hemos terminado de hablar aquí... Tengo realmente que irme. Os veré después. Ah. Raro. Vale, vete. Así que eso no ha valido para nada. Me pregunto si alguien más tendrá alguna información. Me encima ha sido bastante inútil. Qué sorpresa. ¿Habéis conseguido algo? Intenté preguntarle a mi hermana, pero parecía que no conocía mucho sobre ellos. No se especializa en el crimen cibernético digital, después de todo. Online, básicamente. He intentado buscar cosas sobre ellos también, pero no he conseguido nada. Realmente no hay ninguna pista. Creo que si buscas... Quien pertenece a la organización criminal Medied en Google, tampoco vas a tener... Por mucho que le deis al botón de voy a tener suerte, me parece que no vas a tener mucha suerte. El anonimato es precisamente lo que les define. Ah, nuestro oponente es realmente... Elusivo. No hay suerte. Medied. Parece que no seríamos capaces de enfrentarnos... A ellos por nuestra propia cuenta. Eso es bueno. Vamos, clase. Un momento. Sé que las vacaciones de verano son la próxima semana, pero tengo un desafortunado anuncio que hacer. Vamos a... Organizar una asamblea de emergencia el lunes 25. Por favor, venid a la escuela ese día. Oye, no hemos comprado refrescos todavía, que no se nos olvide. Importante. Nos han jodido el fin de semana antes de las vacaciones, manda huevos, por cierto. Pero bueno, ya estáos quietos. Hemos tenido muchos incidentes extraños. Los ataques psicóticos estudiantes que se han visto arrastrados a los círculos criminales... Además, el director Kobayakawa ha dado instrucciones a los profesores de advertir al cuerpo estudiantil. Esto es inconveniente para nosotros también, ¿sabéis? Tener que encontrar cosas sobre las que advertiros tan de repente. ¿Cómo que tener que encontrar cosas sobre las que advertirnos? ¿Has visto las no...? Si tú has dicho ya las tres cosas más importantes. Cuidado con los profesores acosadores estos. Decidle no a las drogas que os vendan por ahí por la calle, que a lo mejor nos meten en algún asunto turbio a la gente. En callejones oscuros, con gimnasios al lado. Y no me acuerdo de la otra cosa, pero yo qué sé. No os tiréis del tejado, supongo. Y eso no me lo pueden explicar ahora, como ya está haciendo. Y yo juraría que el tío de la primera fila es el protagonista del 4, que me sigue espiando. Pero bueno. ¿Cómo vamos a encontrar a Medjet? No estoy segura, no importa lo mucho que busco online. Todo lo que encuentro son rumores que nos van a defiar. Han llevado a cabo terrorismo corporativo. Y aún así han conseguido evitar su arresto, de alguna forma. Canesiro fue un gran problema. Pero esto va a resultar ser una odisea todavía más extraordinaria. Hemos... Esto es una frase hecha en inglés, mordido más de lo que podemos masticar, básicamente. ¿Hemos abarcado demasiado? Son demasiado grandes. No estoy seguro. ¿Esta respuesta tiene alguna relevancia? Decidir, sí, eso. Pero vamos, que hay muchas conversaciones que estas decisiones son... No estoy seguro. Cierto, no hay forma de saber contra quién nos estamos enfrentando si no podemos ver el cuadro completo, si no podemos ver la imagen completa. Ni siquiera sabemos si es solamente un individuo o un conglomerado grande de gente. Que son definitivamente un conglomerado grande de gente. Porque siquiera lo pones en duda. Y si conseguimos una pista, ¿qué podemos hacer a partir de entonces? ¿Qué podemos hacer entonces? Mierda, estas cosas realmente no están yendo nada bien. Probablemente por eso es por lo que mis exámenes se van a la mierda también. Deja de poner excusas. ¿Has empezado toda esta conversación para poner excusas sobre cómo... No es culpa definitivamente tuya que tus exámenes hayan salido mal. Y ya digo, no somos los más adecuados para juzgar el resultado que has tenido. Sabes que esas son dos cosas separadas, ¿verdad? Pues eso. Buen trabajo, Ryuji. Mierda, esta cosa realmente no está saliendo nada bien. Muejejeje. No, en serio, mue. Ha empezado la risa con mue. ¿Qué clase de risa es esa? Te rías como el gato. ¿Y estás en medio de...? Si no podemos identificar quiénes, no hay nada que podamos hacer. Vamos a esperar hasta que hagan algún movimiento. Por cierto, importante creo... Ah, no, sí. Esto ya lo vimos. Mirad, la imagen. Pensaba que no la habíamos visto, pero sí. La gente empieza a apoyarnos. El logo está un poco regular solamente también. He cambiado mi horario. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pensaba que eras tú un enlace social de por la noche. ¿Tienes algún plan hoy o ser una gran modelo? Básicamente tres personas quieren hacer enlace social. Ahora, refrescos. Pero antes, vamos a ver quién tenemos como opción realmente. Makoto, Ryuji, Ann. Ambos suben de nivel, Ryuji y Ann. Creo que la doctora podemos continuar su enlace social también ya. Vamos a suponer que sí, porque ya tenemos ligeramente más atractivo. Así que supongamos que la doctora también y también subiría. Y eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a... Un momento, pero entonces... Un momento, entonces el mensaje que me ha enviado la tía esta... Oye, tú. He cambiado mi horario. ¿Podemos empezar durante el día ya que eres un estudiante? No, podremos hacerlo cuando llueva. Ya que estaré fuera. Ven durante el día para leer tu fortuna. Y por la noche para el test. Entonces, básicamente, por la mañana podemos ir a hacer el mamarracho con la cosa suya de subir habilidades. Y por la noche podemos hacer su enlace social de verdad barra confidentes. Pero... Sigue siendo por la noche enlace social. Vale, fantástico. No, voy a ir por la mañana. Primero refrescos. Siempre. Siempre, 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 siempre. Y luego decidimos con quién vamos. Doctora Ann Ryuji Makoto. Esos son los cuatro. ¿Vas a comprar algo para beber calques y todo lo que tenga placenta? Dame, 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 dame. Que ya solo me quedan veinte. Tuve que gastar unos cuantos en mementos. Pero es que quería farmear todo lo posible. No sé por qué voy andando como las personas que no tienen teletransporte. Transportame. Ahora decidimos. Esperad un momentito a que compre los refrescos porque siempre nos va a tardar un poco y ya decidimos por qué. Si no, luego tengo que estar mirando para arriba en el chat a ver lo que han dicho antes y ya no me aclaro cuál opción va a ser la mejor. Así que... Así que eso. Placenta. ¿De qué estamos hablando? De placenta, seguramente. Ahora decidimos con quién quedamos. El enlace social del vendedor de armas no ha empezado todavía. Tenemos... ¿Me falta? No me debe faltar súper demasiado para poderlo empezar. Porque Agaya sea lo que más avanzado teníamos y hemos estado subiéndolo de forma casi accidental de vez en cuando. O sea que eso. Enseguida empezará. Ups. Y eso es decente. Por cierto, tenemos que venir a ver la película esta del dragón algún día antes que la cambien. ¿Cuánta placenta quieres? La respuesta siempre es toda la que me des. Lo bueno es que por semana ya nos sacamos dos, cuatro, cinco, seis, siete refrescos por semana. O seis. Seis... No. ¿Me falta comprar en algún sitio? Seis refrescos por semana nos sacamos. No está mal. La pitonista no gasta tiempo para ir a mirar su fortuna. Ya. Pero... Vale, vamos a decidir el problema. El problema con la pitonisa y la fortuna. Es que... Creo que solamente me afecta durante el día lo que suba. Entonces tendríamos que centrarnos un día a subir cierta estadística. Por ejemplo, si se acercan los exámenes, vemos la pitonisa, estudiar y estudiar por la mañana y por la noche para que nos afecte más. O si vamos a quedar con gente que nos va a subir cierto estatus social. Pero, como ahora mismo estamos yendo un poco al azar, y honestamente, lo de la pitonisa no hace realmente falta usarlo. Con los enlaces sociales que hay y con las cosas que se pueden hacer, se pueden subir las cinco estadísticas perfectamente para el final. Un poco justo, pero si te lo repartes bien al tiempo no hace falta usarla. Así que... Si algún día nos vamos a centrar en alguna estadística justo, puede. Pero no es súper necesario. Ahora sí, ¿con quién quedamos? Doctora Ann Ryuji o Makoto. Pensando que la doctora de verdad podemos quedar, que creo que sí. Creo que sí. Voy a mirar los libros. Ya que estoy al lado. Doctora Acholón. Ryuji. Ah, ciencia de batear. Sabes que no, que le den el paso del bateo. Doctora, vamos. Hola, enfermera. Aunque sigues siendo una doctora, pero da igual. Tú, enlace social. Mírame. Me he puesto potingues en la cara y todo eso. Y ahora soy ligeramente más atractivo al máximo. Ah, he estado haciendo más calor, ¿eh? ¿Cómo va tu salud? No te olvides de mantenerte hidratado. Pues a eso hemos venido. No quiero que te desmayes cuando te tomes mi medicina. ¿No era eso lo que nos dedicábamos a hacer generalmente al principio cuando tomábamos tu medicina? Así que ¿para qué has venido hoy? Quiero que me metas muchísimas drogas o comprar cosicas. Vamos a ver una cosa. Que no he estado haciendo todo este tiempo. Y creo que ya está disponible pero no estoy seguro y ahora tengo dinero. Primero quiero comprar una cosa. Por favor dirígete a la zona de examinación. Aunque a lo mejor después del siguiente enlace social va a ser mejor, pero... ¿Qué es lo que quieres? Vale. ¿Qué me vendías? Ah, mira. Tenemos un descuento de mitad de precio. Nos hace literalmente mitad de precio. Objetos nos vende... Cosas de revivir no tengo muchas, ¿eh? Me parece. Tenemos dos uncuentos de la vida de estos. Pero nos haría falta algún revivadrin de estos por si las moscas. Me puedo permitir... Cinco para no pillarnos los dedos. Gracias. Porque van a hacer falta en alguna mazmorra que he estado tirando casi sin ellos y no es buena cosa. Ahora, se pueden comprar accesorios. Y a estas alturas deberíamos tener el de nivel 3. ¡Perfecto! Esto es. Esta es la cosa. Y al contrario, que con la puñetera piedra de los cojones estoy más que dispuesto a gastarme 50.000 yenes en esto. Es un objeto de equipación. Esta está diciendo cosas, no me estoy enterando. Un adhesivo que gradualmente recupera SP. Y esto va a ser solamente para el protagonista. O alternativamente podría comprar una compresa caliente, pero... Adhesivo de SP solamente para mí. Solamente para mí. Porque, básicamente, generalmente mis personas van a ser más rápidas, voy a ser el primero en atacar. Y voy a tener debilidades de todos los enemigos. O sea, que voy a ser el tonto que va a gastar más SP. Esto se amortiza solo. Lo que no estaba seguro es si me vendían el adhesivo de SP 3. Porque el 1 y el 2 me recuperan menos SP. Y el 2 literalmente no vale para nada. ¿10.000 yenes menos? Anda y métetelo por el culo. Para que te recupere mucho menos SP. No merece la pena. El adhesivo nivel 3 creo que es el máximo. Y eso es importante. Vale, ya, deja de darme la brasa. Me está hablando cuando estoy en los accesorios y no sé qué me está diciendo. No me estoy enterando, estoy intentando hablar y va a ser todo ahí... Un ruido indistinguible. Pero básicamente nos hemos pillado una eso. Un adhesivo de estos de nicotina. Para poder dejar el tabaco. Nunca funcionan, pero da igual. Y me lo voy a equipar ya mismo. ¿Qué hace la máscara de protección que llevo equipada? ¿Hace algo siquiera o es el objeto que tenía al principio? Ah, evadir maldición. Bueno. ¿Dónde está mi cosa de estar? Aquí está. Adhesivo de nivel 3 solamente para mí, por supuesto. Hay algún... Esto en realidad es bueno para todos, pero cuesta 50.000 cada uno. Y eso con mitad de precio. Con mitad de precio. Así que subir este enlace social no ha sido mala cosa. Pensaba que a lo mejor aún no lo tendría disponible. Pero gracias a Dios sí. Hemos estado bastante al día con la doctora. Hablando de eso. Y ahora sí. Quiero que metas drogas en el organismo. Oh, el examen clínico. Lo siento, voy a pasar por hoy. Pero soy atractivo. Desabróchate la camisa, joder. La kemi está deprimida. Para que pueda depender ella de mí. Puede que tenga que pulir un poco mi encanto como persona. Un momento. Mi encanto tiene que ser carismático. Eso es nivel 4. Madita doctora. Bueno, me has vendido lo del SP nivel 3. Que sabes que no me puedo enfadar contigo después de eso. Pero pensaba que ya éramos carismáticos. Honestamente no me he fijado. Me pierdo con los menús a veces. Wow. Esto es. Oh, somos suaves. No somos suficientemente carismáticos. Vamos a tener que empezar a leer libros y esas cosas. Para poder, ya digo, formar frases largas. Y decir cosas que sean más o menos interesantes. Ok, como iba diciendo. Ann. No es nivel 4, es nivel 5. No me digáis. Es nivel 5 de verdad. Ann. Ryuji Makoto. Opciones que ya no tenemos más. No puede ser nivel 5. Tiene que ser nivel 4. Nivel 5 tiene que ser algo más ridículo todavía. Carismático no creo que sea el nombre del nivel 5. Suena demasiado o no tanta cosa. Ann. Pues eso. Oh, pensaba que... Madre mía. Es nivel 4. Tiene que serlo. Porque el último nivel tiene que ser como, yo que sé. Adonis. O algo así mínimo. Ser una gran modelo. Si... Quiero... Si quieres que sea una gran modelo, tengo que empezar a entrenar mi cuerpo. Ryuji me ha contado sobre un gimnasio que conoce. Incluso dijo que vendría a entrenar conmigo. ¿Por qué no te doy esto también en anime? ¿Podemos entrenar juntos? Ok, vamos a entrenar otra vez. Si esto me supiera estadísticas también. ¿Qué crees? ¿Quieres pasar tiempo? Vamos por ahí. A sudar. A casco porro. Literalmente lo que me está diciendo. Bien, vamos a... Sudar. Dice que el gimnasio está en un callejón de la calle central. Sí, sí. Hay cuatro localizaciones nada más. Es el mismo callejón donde la gente se pone a hacer tratos turbios. Te mandaré la dirección luego, ¿no? Hemos ido varias veces ya. Se lo haré también saber a Ryuji. Ven a encontrarte con nosotros en Shibuya. Con que un trío, ¿eh? Digo, un trío, ¿eh? ¡Ja! Anime y yo en realidad ya hemos venido a este gimnasio. Eh, está bastante bien, ¿eh? No mucha gente... Se mete en tu camino. Digamos que no hay mucha gente. De todas formas, ¿qué intentas hacer? ¿Qué quieres que hagamos aquí? ¿Qué hora de cazar? Ah, has intentado... Correr. Los... Ejercicios aeróbicos solamente no son suficientes. Si quiero ponerme en forma, necesito empezar a... Hacer pesas. Eso no sé si es realmente lo que realmente necesitas. Lo... Bueno, da igual. Además, los hombros se me están cayendo, digamos. Se están bajando. Quiero... Quiero... Tonalizar mis bíceps. Y necesito... Enderezarme la espalda. Obviamente, quiero... Reducir el tamaño de mi cintura también. Y quiero... Reafirmar... El culo... Y las... Pantorrillas, coño. Eso es mucho trabajo. Tienes... Realmente muchas agallas. O eres bella tal y como eres. La belleza está en el interior. Y muchas otras cosas de esas. Mucho trabajo. No sé si me apetece. Esto... Va a llevar... Tienes muchas agallas. Vamos para hacer todo esto. Y eres bella tal y como eres ya. Porque no conocemos la sutileza. Nada en absoluto. Y entramos a matar cada oportunidad que tenemos. A de huello. Eres bella tal y como eres. Menos mal que no es la de tres puntos. Porque si no... Me hubiera... Honestamente ofendido un poco. De lo superficial que podemos llegar a ser a veces todos en conjunto. Tal vez. Pero incluso las bellezas naturales como nosotros, Santa Madre de Dios. ¿Por qué le damos carretera? Para que empiecen a decir estas cosas. Incluso las bellezas naturales tienen... Pueden mejorar. Bellezas naturales, sí. Tú también lo encuentras extraño, Ryuji. Oh, estás hablando sobre ti misma. Sí, es... De todas formas, la motivación está bien y todo eso, pero... No vas a ser capaz de moverte mañana si haces todas esas cosas. Entonces puedes... Hacerme un régimen de entrenamiento para mí. Ah, eres tan molesta. Si haces eso para mí, saldré contigo. Tendré una cita contigo como premio. Eh, le den a eso. ¿Para qué hemos venido nosotros? Deja de pensar en ti misma como algún... Personaje sexy de un anime. Es... Básicamente su papel. Has... Más... ¿Ha tenido algún otro desarrollo? No es tan... Unidimensional... Pero... Es más o menos su papel. Si pensamos en esto como un anime que básicamente... Es... Es su rol. Es triste verte así. ¿En serio? ¿Qué? No es cierto, hombre. Lo primero, uno de esos personajes es si no vendría nunca al gimnasio en su uniforme de... 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 Educación física. O sea que tu problema es que no se ha vestido como una zorra para venir a entrenar. ¿Cómo se supone que voy a saber eso? ¿Nunca he estado en el gimnasio antes que hoy? Oh, es mi agencia. No, sí, definitivamente. Incluso un artículo... Pequeño sería genial. ¿Ah? ¿No ha salido? Bueno, supongo que está bien. Ajá. Se suponía que tenía que estar en dos revistas al mes que viene después del siguiente, dentro de dos meses. Pero aparentemente uno de ellos lo ha cancelado. Era una... Un posado en blanco y negro, así que... Decían que no resaltaría. Parecía divertido. Era sobre el día a día de las modelos. Bueno, que tienes que encontrar algún sitio en el que... Destaques. Entonces. Bueno, tienes que hablar con un sitio donde mi... Encanto vibrante pueda resplandecer, ¿verdad? ¿Quién elige esas palabras para hablar de sí mismo? Riese de vez en cuando decía alguna cosa parecida, pero lo hacía totalmente irónicamente. Pero esta gente habla de sí mismo en tercera persona con términos elogiosos bastante a menudo. Bastantes de ellos. Y eso era lo divertido de Riese, que era totalmente egoísta, pero de una forma entretenida y súper consciente. Buena suerte encontrándolo. Creo que la... ¿Esta era la buena opción? Pensaba que sería la primera, ¿ok? Sí, puedo hacer esto. De vez en cuando puede haber varias opciones que te den dos... Que te den tres puntos, o que todas te den dos puntos y cosas similares. No siempre tiene por qué haber no puntos, dos puntos y tres puntos. Varía, es un poco casi al azar. Sí, creo que estaba diciendo eso de forma sarcástica. ¿Sabes que ya no sé ni de qué forma lo estamos diciendo? ¿Conocéis el sarcasmo de verdad? ¡Hey, hablando de revistas! Había una chica realmente atractiva en ese... En el que decías que ibas a aparecer. En esa revista que decías que ibas a aparecer. Tenía esta aura o este aspecto inocente, pero era sexy también. ¿Sabes? Como... Ese es el auténtico... Como... El aspecto que tiene el auténtico encanto para mí. Ah... ¿Había fotos mías también? No, creo que está hablando literalmente de tu rival. Ah, sé. ¿Y ella tenía un pelo largo y castaño? Sí, esa es. ¿La conoces? Tienes que presentármela, tío. ¡Capullo! De todas las chicas de las que podías estar hablando, tenías que estar hablando de Mika. ¡Ah, estoy tan cabreada! Venga. ¿Cuál... ¿Qué máquina vamos a usar primero? Voy a romperla. Los tres entrenamos... Hasta que llegamos a nuestro límite. Ah, mi cuerpo. Duele. Pero por algún motivo me siento satisfecha. Eso es lo que... Así es como se siente el trabajo duro. No está mal, ¿eh? El protagonista creo que ha visto cómo entrenaban y se ha quedado en la misma posición. En el mismo sitio exacto durante todo el evento. Tengo una sospecha. Sí, actualmente ha sido bastante divertido. Creo que fue porque vosotros no estabais conmigo. Tengo que demostrar... Tenía que demostrar que estaba trabajando extra duro. Vamos, mucho. Son las cosas simples como esas las que te mantendrán o te harán que continúes esforzándote. Buen consejo. Eres tan tonto, Ryuji. Ok. ¿Qué exactamente de lo que ha dicho ha... Ha originado esta respuesta? Me parece que ha salido un poco de la nada, protagonista. De vez en cuando tienes que decirle que se calle la boca y que es un poco tonto. Pero en este momento no veo... No veo de dónde ha salido exactamente. Pero buen consejo. La mente del protagonista funciona de formas misteriosas. ¡Mierda, esperaba! Ojalá hubiera pensado yo en eso. ¿En qué? Ah, en la tontuna que ha dicho el otro. ¡Esto no es una competición! ¡Mierda, ¿en serio? A mi madre se olvidó comprarle cosas... Se olvidó comprarle las cosas para la cena, así que supongo que tengo que irme a casa ahora. Nos vemos. Va, veste a comprar. Ryuji no puede decir que no cuando su madre necesita ayuda, ¿eh? Sí, es un poco kanji. Déjalo. En realidad tengo... Un poco de celos por la relación que tienen. Quiero decir, cuando estaba creciendo mis padres estaban súper ocupados. Siempre me decían que era fuerte y que estaría bien por mi cuenta. Era libre, pero estaba sola. Hice amigos, pero... Nos movíamos demasiado. Nos cambiábamos de domicilio mucho, vamos. Y cada vez tenía que empezar de nuevo. En realidad me acostumbré a la soledad. Pero eso cambió una vez que conocías a Sijo. El mundo parecía tan... Esperanzador. He oído que la rehabilitación va bien. Va a cambiarse de escuela oficialmente pronto también. Tengo que... Demostrarle que estamos trabajando duro. De que estoy trabajando duro. Y que no tiene que preocuparse mucho... Ya no tiene que preocuparse más por mí. Tanto. ¿Estará contenta de oír eso? Estoy seguro de que ella... De que ella lo sabe. Ambas son buenas y probablemente... Tenga la misma reacción, pero bueno. ¿Estará contenta de oír eso? Pues estoy seguro de que ella lo sabe. En el fondo... Pues eso. Estoy seguro de que ella lo sabe. Buena. Cierto. Tiene que ver lo mucho que he aprendido de ella. Puedo sentir una gran resolución por parte de Anne. Así que... Más nivel que ya tiene que estar alto. Ocho. Bien. Resistir. Ahora tiene la oportunidad de resistir un ataque que de otra forma sería fatal... Con un punto de vida. Básicamente. Cuando la van a matar, de vez en cuando puede que se libre con un punto de vida. Y eso siempre es bueno. Sobre todo porque curas a la gente. Aunque solamente con curas de una persona. Pero algo es algo. Ahora puedo utilizar resistencia a casco por... Y eso es bueno. Bueno, vamos a casa. Puede que tenga problemas para moverme. Mis piernas me están matando. Bye. Bueno, nos vemos luego. Y... Nivel 8 ya es bastante. No está mal. No está mal. Lo que pasa es que tenemos algunos enlaces sociales que están un poco atascados. Sollero, estoy hablando de ti.